y continuamos con su programa tierno y contundente les invitamos a que nos sintonicen a través de josemanuel mesa tv nuestro canal de youtube dale like comparte entre amigas y amigos y sugiereles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal por instagram josemanuel mesa donde el colpizo rayita va y nuestro periódico digital josemanuel mesa tv punto com ayúdenos a seguir creciendo ahí está nuestro periódico digital con las mejores informaciones del mundo y de la república dominicana tenemos la primera llamadita buenas noches si buenas noches mesa adelante para decirte con relación a la petición de la pensión para cristobal de chan y qué pasa que el colegio de periodistas no se une a ese llamado tuyo cristobal de chan es miembro del colegio de periodistas amigo mío y un gran profesional es correcto un gran profesional cristobal de chan pero el colegio de periodistas que pide pensión para incluso personas que no la necesitan porque no se unen a ti en esta petición así es totalmente de acuerdo contigo y quién es que está en ese enteleque ahora mismo bueno aurelio que está ahí como presidente aurelio amigo mío bueno entonces llama aurelio para que se una voy a llamar aurelio no sabía que aurelio estaba ahí pero lo voy a llamar muy bien gracias hermano muchas gracias seguimos con el ocho cero nueve tres cero ocho nueve seis veintitrés también el ocho cero nueve doce y dos diecinueve diecinueve y de provincias sin cargo el uno ocho cero nueve doscientos cero ocho par de seis están disponibles las líneas tenemos la primera llamada por el teléfono del canal buenas si bonao que me habla ahorita anunciaron la famosa reforma fiscal que van a subir la tarifa eléctrica una reforma eléctrica y a los salones de belleza le van a poner impuestos a los concieros y a los colmaderos le van a poner impuestos a todos oye oye que qué viaje le van a dar a la gente bueno el pueblo votó por eso que aguante así es el pueblo votó por eso que aguante ahora políticamente viable la reforma fiscal económicamente viable buena buena noche si adelante de moca chava chala de moca cómo estás estamos bien cuándo será que el ministro de educación va a nombrar los que ganaron concursos porque yo tengo una hija que hace más de dos años que ganó concursos y todavía es la hora que no le han dicho nada y ella pasó oí decir oí decir que la reforma fiscal es para detectar a aquellas empresas que no pagan impuestos ellos saben cuándo son están registradas cómo que no pagan impuestos pues yo no creo pues yo no creo porque ¿cómo que no pagan impuestos? no ¿por qué? ¿y qué empresa no paga impuestos en este país? todas pagan sus impuestos yo dudo eso todas pagan sus impuestos pero nada el gobierno que le dé para adelante a su reforma y yo espero ¿verdad? que tenga las tres condiciones que dice Lionel políticamente viable oígame esa palabrita políticamente económica socialmente ¿cómo que dicen las tres? socialmente económica políticamente viable o sea que tenga esas tres condiciones porque si no hay problema hay problema yo creo que estos cuatro años Luis Abinader va a tener que demostrar que es un buen presidente lo va a tener que demostrar nosotros estaremos aquí presidente para señalarle y destacar lo bueno que usted haga si hasta hoy no hemos destacado algo bueno porque usted no ha hecho nada bueno presidente es porque usted no ha hecho nada bueno me dicen que el metro se está cayendo a pedazos que el metro no hay ni quien lo limpie presidente Luis Abinader me dicen que Radamé González se comió la onza óigase bien que lo que quedaba de la onza se lo puso al hijo para que sea regidor y le hizo una campaña casi mente presidencial al hijo no obstante era un candidato a regidor y le hizo una campaña prácticamente presidencial en Santo Domingo Oeste y lo que hay en la onza según las informaciones que manejamos es que Radamé se ha repartido la onza presidente Buena ¿Quién me habla? Aló Adelante Buena Sí Él dice que no va el presidente Él dice que no va otra vez porque él sabe que el pueblo lo va a sacar porque él sabe que lo vamos a tener que sacar obligado porque ahí no hay quien va a aguantar ese nombre Bueno Ahí está su inquietud Buena ¿Quién me habla? ¿Y de dónde? Buenas noches de aquí de la capital de los jardines Jardines Adelante Jardines Pienso que el presidente que tenemos un adorno lo que hay del presidente Él no ganó aquí Él aquí ganó con compra de cédula con compra de dirigentes incluso los dirigentes que ganaron él lo compró O sea Él aquí no ganó Él aquí no ganó Él compró con quien Bien Bueno pero no sé pero fue que ganó con mañas con artimañas con indelicadeza pero él fue que ganó y usted sabe por qué ganó porque un 50% se quedó sin votar así de sencillo y vamos a y vamos a tener que salir para las calles a defender también a ese 50% que no quiso votar ese es el problema que tenemos en la República Dominicana entonces presidente Él ganó Él ganó no importa lo que haya usado para ganar pero ganó pero ganó porque si de ese 25 se levanta a votar si de ese 50 va a votar un 25 todavía aquí se estuviera hablando pero no hay forma no hay manera buenas ¿quién me habla de dónde? señores se cayeron ambas llamadas y no tenemos tiempo para más llamadas vamos a hacerle la invitación para que el próximo miércoles ustedes se pongan en lista pero se pongan en lista temprano ¿verdad? y no esperen la última hora ya hoy no tenemos tiempo para más les invitamos a que mañana Dios mediante usted se convierta en tierno y contundente buenas noches felices sueños bye bye